Quiero así, yo te quiero ver feliz, feliz Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara Déjame alumbrarte como el sol en la mañana Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo, que no quiere seguirse escondiendo Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Feliz, aunque el mundo te vea diferente Feliz, y que importa que diga la gente de ti o de mi Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz, feliz Cierrale las puertas a la tristeza, no dejes que se meta en tu cabeza No importa el color, todos somos iguales, lo que va por dentro es lo que vale Deja la amargura y vente, vamos a cambiar el ambiente No importa el color, todos somos iguales, lo que va por dentro es lo que vale Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Feliz, aunque el mundo te vea diferente Feliz, y que importa que diga la gente de ti o de mi Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz, feliz Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Feliz, aunque el mundo te vea diferente 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 Feliz, aunque el mundo te vea diferente